Música Les recordamos que la sede de este festival de cine es en Fine Arts, Nuevo Centro, Santo Domingo y en la Plaza Internacional de Sandián. Las películas y cortometrajes se estarán exhibiendo desde 2 al 8 de mayo. Es momento de llamar a la Directora General de Operaciones del Grupo Caribe en Cinemas, Sumaya Cordero, quien nos contará sobre este proyecto de Grupo Caribe. En la cuarta edición del Festival Dominicano 8NRD, quienes nos han acompañado saben que esto surgió en pandemia, realmente no había posibilidades de realizar el Festival Internacional que cada año nos hacíamos y teníamos muchas películas para entrenar y no había forma de cómo hacerlo. Y ahí surgió esta iniciativa. Nosotros nunca pensamos que debido al éxito de esa primera edición en el 2021, a pesar de la pandemia, y vamos a tener que hacerlo constantemente, cada año. Por eso estamos celebrando esta cuarta edición. Yo creo que esto es más que un festival de una semana donde vamos a proyectar películas. Esto es como una fiesta para la industria dominicana. Nos encontramos aquí los productores, los proveedores. Vamos a tener charlas, paneles gratuitos para las cuatro universidades que imparten carreras de cine en el país. Y van a ver muchas cosas pasando, gracias también a nuestros patrocinadores que nos acompañan este año, como lo son Farmacia EBC y Banco Caribe. Van a ver muchas cosas pasando que van a seguir estimulando lo que es nuestra industria y que se siga posicionando. Más adelante van a conocer las películas de este año, pero son películas sin desperdicio. Otra buena noticia que les tengo es que la película ganadora del Festival H&M de 2024 va a tener un paso automático para presentarse a un festival internacional en el mes de septiembre. Más adelante vamos a indicar cuál es. Así que yo creo que eso es también como un paso adicional de que nuestra película que gana este año pues también tenga visibilidad internacional. Yo creo que de mi parte todo está dicho. Los espero en finales del 2 al 8 de mayo. ¿Sabes que tú no acudiste a mí? ¿Tú me conoces y sabes que yo resuelvo problemas? Nunca me van a convencer. Yo no creo en Dios. ¿Ten que ya es como un patinero? ¡Ceci! ¡Ceci! Los empleados de los perros están muy impactados. Que no se imaginan nunca que destruiría a los familias. Su vida trae con los hombres, no te preguntas. ¡Ay, llegamos! ¡Ay, llegamos! ¡Ay, llegamos! Señor, es que no alcanzamos a ver conmigo. Nada. Nada bueno. Muy influenciado por el sufrimiento de una juventud que no había tenido militancia política. Yo creo que para una película, tener los elementos que uno realmente estudia, analiza, son los elementos que están propios del lenguaje. No hay películas malas ni películas buenas. Eso solamente es una apreciación que tiene el público. En términos de análisis, la película funciona o no funciona. Dependiendo del valor que tenga esa película en el uso correcto de los elementos significantes del cine. O sea, como lenguaje. Y por ahí uno se va. No hay una fórmula, vamos a decir, no hay una fórmula mágica o una fórmula establecida. Pero sí hay elementos de parámetros. Que uno, a partir de ahí, es como una rúbrica de la evaluación que uno hace. Y a partir de ahí, uno va haciendo una serie de evaluaciones en cuanto a argumentos, en cuanto a historia, en cuanto a montajes, en cuanto a uso de la música, en cuanto a uso de la estructura narrativa. Yo creo que por ahí son los elementos que uno siempre utiliza para evaluar una producción cinematográfica. Cada año este festival está trayendo lo mejor de cine dominicano que se ha hecho en el año. Lo sin cuesta. Entonces, tú en selección, para que aquel que no ha visto películas buenas dominicanas, aproveche y vea cine bueno dominicano. Porque hay dos ramas. A la que son comerciales y a la que son de festivales como estas. Que son películas de poco público, pero ya bien pensado, con un mejor guión, mejor dirección. Entonces, esta es la oportunidad para ustedes venir a ver buen cine dominicano. Para ti, ¿cómo ha crecido este festival y cómo aporta para el crecimiento del cine dominicano en sí? Bueno, yo creo que el crecimiento del festival hecho en RD ha sido consistente desde el 2021. A pesar de que era un año de pandemia, tuvo una asistencia de más de mil personas. El año pasado cerramos con 2.500 personas en una semana en un cine pequeño como lo ve Fine Arts, Nuevo Centro. Así que yo creo que sí, que el respaldo ha estado ahí cada año. Y eso nos motiva a seguirlo celebrando y a expandirlo. Como por ejemplo, se va a celebrar también en Santiago, en Plaza Internacional. Para mí, les presentamos la cinta El Poder de la Iglesia 2. Es una cinta de ficción, un drama de ficción y acción muy interesante. Hecho con mucho amor, con actuaciones magistrales, con actores como Miguel Ángel Martínez. Jesús Villanueva. Jesús Villanueva. Estamos aquí participando en este Festival de Arte Fine Arts, que es un honor para nosotros que hayamos sido incluidos. Si podemos ganar, bien, pero si no, ya estamos ganando solamente con participar. Sí, exactamente. Nosotros ya por el hecho de estar aquí y estar ya nuestra propuesta puesta a la espera de que todo el mundo la pueda ver en las salas de cine y por las redes. En cuanto a lo que es el trailer y todo eso. Ya para nosotros es una victoria, si se quiere. Nosotros como Casa Productora, AVE Profil, estamos muy orgullosos y queremos que así mismo todos nos apoyen. Y nosotros también apoyar este movimiento y todo lo que es el festival. Gracias también a Somaya y a Caribbean Cinema, que nos dan su oportunidad de que nosotros podamos estar aquí. Gracias. Fine Arts y Altice Cinema presentan el Festival de Cine Fine Arts hecho en GFD en su cuarta edición, con películas dominicanas de corte independiente estrenándose por primera vez en la gran pantalla del 2 al 8 de mayo. Quienes Altice recibirán un 15% de descuento en boletas y 2x1 los jueves a través de App Altice. Invitan Altice, Farmacia GBC, Banco Caribe, Caribbean Cinemas. Para cartelera y compra online, visita www.festivaldecinefinearts.com ¡Te esperamos!